¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Salud Alternativa Alianza. Deseo de todo corazón que la hayan pasado muy bien en estas fiestas navideñas. Quiero desearles un excelente, próspero, abundante año dos mil dieciséis. Quiero saludar a nuestros amigos, nos están viendo ya desde Alemania, nos están viendo en India, en Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. En particular quisiera mandar saludos a Colombia, Argentina y Chile, que nos están acompañando cada semana. Les agradezco mucho a ustedes. Ustedes son la parte más importante de este programa. Este programa lo hacemos para ustedes pensando en ustedes. Les auguro, les deseo muchísima abundancia económica en este dos mil dieciséis, mucha salud y mucho equilibrio emocional. Como han visto en los últimos trece programas, hay muchos terapeutas en caminos diferentes, pero todos dispuestos a apoyarlos, simplemente apoyarlos, encontrar su ser interior que es perfecto. Gracias por estar aquí, gracias por ser estar en mi vida, aquí con NSS Noticias y en este mundo. Recuerden, su perfección puede aportar a cada persona a su alrededor algún aprendizaje, algo favorable en la vida. En el programa pasado vimos la primera y la segunda parte de la entrevista sobre Alzheimer's y demencia senil. Nuestra amiga Leticia Hernández de Monterrey, Nuevo León hizo el favor de conducir la entrevista y el día de hoy vamos a cerrar con la tercera y última parte. Pongo mucho énfasis en que ustedes compartan estos dos programas porque de nuevo estamos viviendo más, tenemos más alternativas de salud y estamos cayendo en tener más adultos mayores, pero no propiamente dicho, en mejores condiciones de salud. Conocemos que el entorno, la contaminación tanto auditiva, en alimentos, nos está llevando a no disfrutar esos últimos años, últimos años que deben de ser de mucha alegría, de mucho entusiasmo y de mucho convivio familiar. Los invito a que me acompañen a ver esta tercera y última parte. Un momento regresamos. Mencionas, Lore, que hay que ir simplificando las cosas para los pacientes con Alzheimer's. ¿Qué otras actividades recomiendas para el cuidador o la familia que esté al tanto del paciente? Como el cuidador y la familia no deben de volcarse al cien por ciento, no pueden dejar de hacer su vida. Aquí no es culpa, no es cargo de conciencia, cada uno de ustedes está haciendo lo mejor que puede. ¿Sí? No es porque no estemos veinticuatro horas, estamos haciendo mal, no estamos quedando mal con el familiar. Lamentablemente llega un punto donde ni siquiera reconoce, entonces no podemos esperar un reconocimiento. Claro. Estamos tratando de llevarlo lo mejor posible. ¿Qué es lo que podemos hacer? Proporcionar actividades. Si estamos hablando de que fue una madre y una madre en casa, pues podría que doblen los calcetines, aunque sean los mismos calcetines, que los doblen, que los haga borita y que los ponga a lo mejor en una canasta. Si es el caso de un papá, pues a lo mejor el señor era herrero o era contador, entonces vamos a proporcionarle un libro y monedas y crear que se entretengan en esas cosas. Pero sí, si queremos hacer el esfuerzo por permitirles conservar su personalidad, buscar actividades que sean relacionadas con lo que hacían anteriormente. Que si hay ese pequeño despertar, esa chispa que sea relacionado con lo que hicieran. Con su actividad de vida que tuvieron antes. Este es el peor momento para querer enseñar cosas nuevas. No hay enseñar cosas nuevas, no hay memoria a largo plazo, no hay memoria a largo plazo. En el caso de una persona con emergencia, sí. Ellos sí pueden tener... Aprenden cosas. Pueden aprender cosas. Pero en el caso del Alzheimer ya no hay retención de información. Ok. Tú estás hablando... Ahorita dijiste algo muy interesante que una vez detectado el diagnóstico del Alzheimer en promedio, el paciente tiene unos 18 meses en donde ya entra en una etapa terminal, ¿verdad? Y dices, le recomiendas a la gente, es momento para que todo lo que no se dijo o se dejó de hacer o de compartir, se haga. Se diga, se pida el perdón, lo que sea. Está muy bien, pero ¿qué tal si lo hacemos sin tener que padecer nada, vaya? O sea, porque... Sí, definitivamente. Definitivamente. Para quien está conociendo o entrando al mundo espiritual, a lo alternativo, el hacer conciencia, el dar las gracias y reconocer la influencia que tiene unos demás en nuestra vida, se vuelve una práctica bien. Todo agradecemos. Pero mientras no nos expongan o realmente no analizamos, el comprender por qué es tan importante el convivir, el aceptar, ya no hablo de tolerancia. Tolerancia es yo te acepto porque caes mal, pero te tolero. Es una aceptación, te acepto tal y como eres. Enojona o sueña como sea. Aceptación. Pero mientras no entramos en ese entorno, mientras no comprendemos realmente lo que significa, pues sí, va a ser lamentablemente una situación que nos va a empujar a hacer esto. ¿Cuál es tu función dentro de este equipo integral de profesionales de la medicina, tanto alópata como alternativa, para ayudar al paciente y a la familia del paciente de algunas semanas? Generalmente lo que hago es ponerme en los zapatos del paciente y expresar lo que el paciente no puede expresar hacia la familia. Una visita domiciliaria es observar desde qué cuadros están muy saturados. O sea, tú vas a la casa del paciente. A la casa del paciente. Ir a la casa del paciente y observas. Observo lo que está muy saturado visualmente. Observo qué áreas de la casa se pueden significar. Las esquinas de los muebles. Me pongo literalmente los zapatos del paciente. Veo el entorno, veo la casa, veo el trato que se da con la familia desde la perspectiva del paciente. Como terapeuta turístico puedes generar una empatía con el paciente y una comunicación no verbal. Entonces, para quienes vivimos 10, 15, 20 años en la misma casa, a lo mejor un mueble no nos causa impacto. O un cable que está suelto no causa impacto. Pero para un paciente que en los años ve un cable y puede pensar que es una serpiente y se va a desatar un ataque de pánico. Y un ataque de pánico va a llevar un ataque de vida. La alimentación, hasta los cobertores que están muy saturados de figura pueden enterarlos. Ahora, posiblemente al pacientito se le esté acomodando para dormir en un cuarto, pero es un cuarto que está pegando a la calle. Pasan autos, sirenas, el paciente ya no sabe que son esos vidos. Entonces, yo ahí le pido a la familia que lo muevan a un área donde ya no esté tan saludado. Ok, entonces, con el padecimiento de la sana, esta saturación de sonidos, de luces, de colores, eso hay que simplificarlo. Hay que simplificar. Por eso hago lo que es el plan de simplificación. Hago una visita al domicilio, veo el entorno, observo al paciente, sus actitudes, sus posiciones corporales. Es una forma de comunicación no verdad. Darle algunos consejos al cuidador o a la familia, qué actividades le pueden dar de acuerdo a la etapa en que van. También hacer un seguimiento acerca de las visitas médicas, los medicamentos. Una persona que cuida a un paciente con azar, no va a ir al punto donde se siente saturado. Y son esos pequeños detalles, esos pequeños sonidos que pueden permitir que una persona se enferma o se lastime, y como no lo puede manifestar, entonces la persona que tiene el padecimiento literalmente va a estar sufriendo y el cuidado no se da cuenta. asegurar que el cuidador literalmente se cuide, que coma bien, que salga a hacer ejercicio, que se coordine con otras personas para que pueda tener actividades. Es cuidar a ambos. Ser una guía para evitar que el proceso sea destructivo para ambos. Bueno, ha sido muy interesante esta charla. Muchas gracias. Muy, muy importante para mucha gente. Como lo dijimos al principio de esta entrevista, parecería que se ha convertido en una epidemia del siglo veintiuno, la parte de la sana. Desde la demencia de ese tipo es como que ya había ido así brotes, pero como que ha estado siempre. Sí, siempre ha existido. Siempre ha existido, pero siempre se daba así la gente ya muy grande. Ahora, lo de la sana sí preocupa porque tiene que ver con que se está bajando en el rango de la sana cuando empieza a surgir. Bien, Mari, te agradezco esta entrevista. Muchas gracias. Bueno amigos, es importante que todas aquellas personas que tengan algún familiar con este padecimiento de la sana, pues consideren esta propuesta que hace el OANI de formar un equipo integral de profesionales de la medicina alópata y alternativa, contratar los servicios de algún terapeuta holístico como el OANI, que lo que hace es observar tanto la parte física del entorno donde está el paciente, la parte emocional en las relaciones que tiene el paciente con su familia y pues ayudarles a ser más llevaderas a la situación, ¿no? y que no pierda su persona, su persona, que no pierda la personalidad. Y bueno, OANI, como te digo, aquí en este canal, La Quinta Dimensión, hemos hablado en varias ocasiones sobre las causas metafísicas de la parte de las emociones que provocan los padecimientos, cualquier tipo de padecimiento. Solo recordarles a nuestros amigos que nos ven, que cuiden mucho sus emociones, ¿no? Cuiden mucho su forma de ver la vida, porque eso puede detonar cualquier tipo de padecimiento. Es correcto, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Bien amigos, agradecerle a Loani que viene desde Saltillo a visitarnos aquí a Monterrey. Yo les voy a dejar los datos de ella para que la contacten, para cualquier servicio que ustedes necesiten con respecto, no nada más de, para gente con padecimiento de sangre, sino todo tipo de terapias holísticas que ella maneja. Y los invito a que sigan conectándose con nosotros en La Quinta Dimensión. Como siempre, ya saben, nos despedimos con mucho gusto, deseándoles siempre salud, amor y paz, que así sea para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias amigos por habernos acompañado en esta tercera y última parte de la entrevista sobre Alzheimer y demencia CENIM. Estoy a sus órdenes. Podemos reunirnos, hacer un plan de simplificación, perdón, para ustedes, para su ser querido. Me pueden encontrar al 844-419-2051. En Facebook me encuentran como Loani Anderson Antuna, o la página de este subprograma, Salud Alternativa Alianza. Finalmente me pueden encontrar en www.ncsnoticias.com Búsquenme bajo nssentertainment. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!